Bienvenidos a Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. 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 Tengo que contarte la verdad de mi existir Esta mujer que canta no valía un peso, ¿qué puedo decir? Cristo me compró, me hizo impagable, ¿cómo no alabarle? Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Una gota de sangre y de misericordia entro en mi sien Me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero está tentado Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad, por eso la alabo Hoy mi risa, mi canto, mi lloro Mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre Jesús, levantaré mi voz para que puedas escuchar Que eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarle? Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir Cuando mis amigos se marcharon en toda diversión Cuando oscuramente veía mi porvenir Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Una gota de sangre y de misericordia entro en mi sien Me dijo Jesús, yo te haré vencer Te levantaré Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero está arretrado Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad Por eso la alabo Hoy mi risa, mi canto, mi lloro Mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre Jesús, levantaré mi voz para que puedas escuchar Que eres tú Jesús Señor de señores ¿Cómo no alabarle? Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir Esta mujer que canta no valía un peso ¿Qué puedo decir? Cristo me compró, me hizo impagable ¿Cómo no alabarle? Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Una gota de sangre y de misericordia Entro en mis pies Me dijo Jesús Yo te haré vencer Te levantaré Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero está arretrado Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad Por eso la alabo Hoy mi risa, mi canto, mi lloro Mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre Jesús Levantaré mi voz para que puedas escuchar Que eres tú Jesús Señor de señores ¿Cómo no alabarle? Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir Cuando mis amigos se marcharon toda diversión Cuando oscuramente veía mi porvenir Sin esperanzas Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Una gota de sangre y de misericordia Entro en mis pies Me dijo Jesús Yo te haré vencer Te levantaré Dios Dios portó cadenas de tormento De dolor, de sufrimiento En la quemadero está arretrado Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad Por eso lo alabo Hoy mi risa, mi canto, mi lloro Mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre Jesús Levantaré mi voz para que puedas escuchar Que eres tú Jesús Señor de señores Como no alabarle Como no alabarle Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir Esta mujer que canta no valía un peso ¿Qué puedo decir? Cristo me compró Me hizo impagable Como no alabarle Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Una gota de sangre y de misericordia Entro en mis pies Me dijo Jesús Yo te haré vencer Te levantaré Dios portó cadenas de tormento De dolor, de sufrimiento En la quemadero está arretrado Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad Por eso la alabo Hoy mi risa, mi canto, mi lloro Mis manos, mi todo Tienen un nuevo nombre Jesús Levantaré mi voz para que puedas escuchar Que eres tu Jesús Señor de señores ¿Cómo no alabarle? Señor de señores Cuando te parezco Un cañón Señor de señores Preguntas Un cañón Un cañón El coñón